El fundamento de todo gobierno es la honestidad. Un gobierno honesto tiene, por el hecho de serlo, a salvo casi todo. Si se es honesto, se es austero. Si se es honesto, se dice la verdad y no se simula. Si se es honesto, no se encubre a nadie, ni se solapa a nadie. Si se es honesto, se es honrado. Si se es honesto, se es transparente. Si se es honesto, se tiene que ser eficaz y eficiente. Hay que ser honesto y hay que actuar con toda la transparencia para servir a la gente. La base de todo gobierno y de todo gobernante y de todo servidor público debe de ser la honestidad, la transparencia y de verdad el cumplimiento de la ley. Ya no hay cabida para la simulación, para la mentira y para la hipocresía. La vida pública es transparente, está a la vista de todos y todos conocemos quiénes son y quiénes somos. En materia de corrupción, le pido a Carlos Peredo del Ayuntamiento que presente denuncia. Presente la denuncia, porque el gobierno del Estado pronto presentará denuncias contra los que abusaron de Puebla. Yo aquí en Teciutlán quiero comprometerme a cosas. Carlos, yo vine a comprometerme con la autopista, no ustedes. Me la pidieron, yo vine a comprometerme. Cuando en el postelectoral fue a verme Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, le dije, oye, Cuitláhuac, tenemos 66 kilómetros para unir Veracruz y Puebla, Teciutlán y Martínez de la Torre. Le digo, dice, le entramos, tú la mitad y yo la mitad. Y estoy listo. Ya lo replanteé, ya lo replanteé, no es barato, son cientos de millones de pesos por cada Estado y ya se lo volví a formalizar al gobernador de Veracruz y estoy esperando su respuesta. Y quiero decirles algo, tenemos un gran problema en materia del sistema penitenciario, que también es parte de la seguridad pública, es parte de la seguridad pública. Puebla tiene 7 mil 500 reclusos, distribuidos en tres penales estatales, San Miguel, Tepeji y Cerdán. Tres penales regionales, Tehuacán, Huachinango y otro que me falta, ahorita me acuerdo. Y 17 penales distritales, todos en condiciones pésimas. No hay sistema penitenciario en Puebla. Los reclusos están en condiciones paupérrimas, paupérrimas, menos de readaptación social, menos. Vamos a construir un gran reclusorio en el centro del Estado de cuatro mil para cuatro mil personas y cuatro reclusorios regionales de mil, uno va a estar en Teciutlán. Otro va a estar en Huachinango. Otro va a estar en Tehuacán. Y otro va a estar en Izúcar de Batamoros. Otro. Y con eso vamos a tener capacidad, más con los que ya hay, que se queden como reclusorios, que van a ser los estatales, se van a cerrar los regionales y los distritales y los volveremos auditorios, casas de la cultura o lo que sea, bibliotecas o lo que sea. Y vamos a resolver ese tema. El primer caso va a ser con un programa multianual con la Federación y el reclusorio grande en el centro del Estado. Y los otros cuatro regionales van a ser con APPs. La participación de los privados en los servicios públicos es sana, es buena, sin corrupción. Que el fundamento de todo gobierno es la honestidad. Un gobierno honesto tiene, por el hecho de serlo, a salvo casi todo. Si se es honesto, se es austero. Si se es honesto, se dice la verdad y no se simula. Si se es honesto, no se encubre a nadie, ni se solapa a nadie. Si se es honesto, se es honrado. Si se es honesto, se es transparente. Si se es honesto, se tiene que ser eficaz y eficiente. Hay que ser honesto y hay que actuar con toda la transparencia para servir a la gente. La base de todo gobierno y de todo gobernante y de todo servidor público debe de ser la honestidad, la transparencia y de verdad el cumplimiento de la ley. Ya no hay cabida para la simulación, para la mentira y para la hipocresía. La vida pública es transparente. Está a la vista de todos y todos conocemos quiénes son y quiénes somos. En materia de corrupción, le pido a Carlos Peredo del Ayuntamiento que presente denuncia. Presente la denuncia, porque el gobierno del Estado pronto presentará denuncias contra los que abusaron de Puebla. Yo aquí, en Teciutlán, quiero comprometerme a cosas. Carlos, yo vine a comprometerme con la autopista. No ustedes me la pidieron. Yo vine a comprometerme. Cuando en el postelectoral fue a verme Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz, le dije, oye, Cuitláhuac, tenemos 66 kilómetros para unir Veracruz y Puebla, Teciutlán y Martínez de la Torre. Le digo, dice, le entramos, tú la mitad y yo la mitad y estoy listo. Ya lo replanteé, ya lo planteé, no es barato. Son cientos de millones de pesos por cada Estado y ya se lo volví a formalizar al gobernador de Veracruz y estoy esperando su respuesta. Y quiero decirles algo. Tenemos un gran problema en materia del sistema penitenciario, que también es parte de la seguridad pública. Es parte de la seguridad pública. Puebla tiene 7 mil 500 reclusos, distribuidos en tres penales estatales, San Miguel, Tepeji y Cerdán. Tres penales regionales, Tehuacán, Huachinango y otro que me falta, ahorita me acuerdo. Y 17 penales distritales, todos en condiciones pésimas. No hay sistema penitenciario en Puebla. Los reclusos están en condiciones paupérrimas, paupérrimas, menos de readaptación social, menos. Vamos a construir un gran reclusorio en el centro del Estado, de cuatro mil para cuatro mil personas. Y cuatro reclusorios regionales de mil. Uno va a estar en Teciutlán, otro va a estar en Huachinango, otro va a estar en Tehuacán y otro va a estar en Izúcar de Batamoros. Otro. Y con eso vamos a tener capacidad, más con los que ya hay, que se queden como reclusorios, que van a ser los estatales, se van a cerrar los regionales y los distritales, y los volveremos auditorios, casas de la cultura o lo que sea, bibliotecas o lo que sea. Y vamos a resolver ese tema. El primer caso va a ser con un programa multianual con la Federación y el reclusorio grande en el centro del Estado. Y los otros cuatro regionales van a ser con APPs. La participación de los privados en los servicios públicos es sana, es buena, sin corrupción.